Habemos apostado en Europa. Para nosotros, el proyecto europeo es uno de los proyectos más importantes, no solo para Portugal y Europa, no solo para la economía europea, no solo para los ciudadanos europeos. La construcción de Europa, una Europa más fuerte, es necesaria para construir un mundo mejor. El mundo ha necesidad de una Europa más fuerte. Pero, caros amigos y compañeros, en estas elecciones, como en todas las elecciones, hay que elegir. Hay que elegir, una vez más, entre una visión de izquierda y una visión de derecha. Hay que elegir. Y hay que elegir entre una agenda progresista y modernizadora, y entre una agenda derecha que defiende los valores conservadores y ultraliberales que tan mal han hecho a Europa y a todo el mundo. Para nosotros, socialistas, las cosas están claras. Nosotros queremos una Europa con más justicia. Nosotros queremos una Europa con más protección social. Nosotros queremos defender el modelo social europeo. Si nosotros queremos una Europa con más regulación económica. No, nosotros no queremos una Europa sin regulación y en las manos de la incertidumbre del mercado y sin proyecto social. Esa no es la Europa que queremos. Es por eso, prezados amigos y compañeros, que tenemos que votar. Porque un voto en los socialistas aquí en España y un voto en los socialistas en Portugal es un voto en el cambio de la Europa. Debemos cambiar y separar las aguas. Nosotros queremos una Europa más social y con más regulación. Estas elecciones son una oportunidad para ese cambio, muy semelhante al cambio que los Estados Unidos han hecho cuando han escolhido a Barack Obama para su presidente. Y por eso, son estas las razones por las cuales aquí estoy, para luchar por esta campaña para defender una agenda de refuerzo de la izquierda democrática y de la agenda progresista. Sí, yo también me siento convocado porque este partido se juega en Europa. Portugal y España quieren hacer una Europa más fuerte. Y la Europa más fuerte se hace con los socialistas y principalmente con ese grande líder político europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, que llamo al palco para nos hablar. ¡Gracias!